Pues muy bien, muchas gracias por estar acá en el Centro Metafísico de Jalisco, aquí en la zona de Zapopan, en la metrópoli de Guadalajara. Me da mucho gusto que nos podamos reunir para esta actividad y que podamos compartir todas estas enseñanzas y conversemos acerca de ellas, cuestiones que son muy importantes acerca de nuestra vida, de la existencia, de por qué estamos aquí. Y quiero iniciar, a ver si me permiten, con una pregunta honesta para ustedes. ¿Me permiten? ¿Por qué vinieron el día de hoy? Para aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo, muy válido, muy válido, Uriel, me parece bien. ¿Diez puntos? ¿Alguna otra respuesta? Sabían que había pozole y por eso vinieron. Esto es muy importante porque marca la noción y marca el motivo por el cual nosotros hacemos las cosas y nos movemos y nos movilizamos. Ustedes saben que el ser humano hace muchas cosas, esclavizado, sodomizado, dominado por el dinero, finalmente un trabajo, es eso, por poder, por cuestiones, por dominio y todo el tiempo las influencias que recibe el ser humano y las cosas que hace son fuera de su voluntad, son fuera de su designio, ya ni se diga de su plan divino y de su bien, de su vida, todo eso es justamente lo que hemos visto con el paso de los años, seres humanos que actúan sin voluntad propia. Diríamos, zombies, esclavos, robots, adormecidos, inconscientes al respecto de todo eso y con el paso del tiempo, por supuesto, eso se vuelve una dinámica y una forma de vida, una forma en la que la sociedad vive y entonces la gente dice, pues, así siempre ha sido o así siempre es, o sea, ¿de qué te asombras? Y la realidad es que nosotros no nos asombramos de eso porque sabemos que es del mundo y la gente del mundo hace cosas del mundo, pero nosotros en metafísica y en las actividades que tienen que ver con todo esto actuamos desde la otra orilla de la libertad, del dejar ser, del amor, del dejar libres a las personas, del permitir que cada quien decida qué es lo que va a hacer y con base en eso, moverse, actuar, acudir, apoyar, aportar, colaborar no por una persona, por un propósito que Uriel dijo muy claro, aprender, que nos superemos, que evolucionemos que todo lo lindo ocurra hay que cerrar la reja de afuera, por favor y luego de la gente, que separe, que nos superemos, que nos superemos Y de este lado también. La importancia de todo esto es crucial para decidir cómo vamos a vivir de ahora en adelante como civilización. Estamos en puntos de quiebre, estamos en puntos de inflexión. Son momentos donde la balanza dice, o avanzamos todos, o no quiero decir lo otro todos. Y ese es el momento en el cual la humanidad ha estado, digamoslo así, viviendo durante mucho tiempo, pero ahora cada vez más se acorta el plazo, diríamos así, de esos momentos de quiebre. A ver si la humanidad, por todas las que se han aplicado con ella, adquiere algo que se llama conciencia, gobierno, autodominio, aspirar a lo superior, entrar a lo superior. O si decide quedarse como está. Expansión, o achicamiento, o miedo, o amor, o odio, o temor. Y eso es crucial porque el día de hoy vamos a tratar de responder por qué ustedes vinieron el día de hoy acá. ¿Por qué movilizaron su cuerpo para llegar a estas actividades? Y eso es fundamental que nosotros lo entendamos porque tiene el objetivo de nuestra vida entrañado de la mano. Bueno, el día de hoy nos vamos a basar en un texto que se denomina el poder de la invocación, que es un texto escrito por el arcángel Zadkiel, que es el maestro del maestro Saint Germain. Y vamos a ver justamente en este inicio la invocación maestra, esta posibilidad que se nos ha dado en este tiempo que hay que ocupar. Si ven bien, si se escucha bien, si son libres y vinieron aquí por su voluntad, si nadie los trajo a la fuerza, pueden levantar su dedito y permanecer y ya. Si no vienen por su libre albedrío, no levanten la manita y ya, ¿verdad? Eso es muy importante saber por qué estamos acá y si estamos listos para todo esto. Ahí lo tiene el arcángel Zadkiel, es el arcángel del séptimo rayo, maestro del maestro Saint Germain. ¿En qué momento? Bueno, en un momento también crucial para la vida. El arcángel Zadkiel, su objetivo es enseñarnos a invocar. Por eso en este tiempo nosotros que somos los portadores de la invocación, que somos los metafísicos. Y ustedes son aquí porque tienen encomendado también el uso del poder de la invocación. Otras escuelas, otra gente, otras cuestiones y demás, no sabemos. Pero metafísica es una escuela de invocación, es una escuela del decreto. Es una escuela para orar afirmativamente, orar científicamente, trabajar con todo este sistema. Y es así. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, ya no es necesario decretar, no hagan esto, no hagan el otro. Y metafísica es puro decreto. Por si llevan siete años y nunca han decretado. Se los digo el día de hoy, el metafísico que no decreta no está aquí, para pronto. Ustedes están aquí porque han decretado algo, han visto resultados, han visto cosillas, y entonces han podido observar ese poder de la invocación. Y ese es el comienzo, muy importante, empezar a utilizar la vida correctamente, porque la invocación es el entendimiento de cómo magnetizar la vida, cómo magnetizar, volverse un magneto de la vida, del amor, de la fe, de la paz, del bien. Eso es algo que vinimos acá nosotros a disfrutar, pero necesitamos atraerlo a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama libre albedrío, libertad, y una persona elige exactamente qué es lo que quiere atraer a su vida. Ahora, para empezar, invocar los poderes invisibles que pueden transformarse en bendiciones o grandes sufrimientos. Allí también se encuentra lo opuesto. Una persona cuando habla está decretando y está invocando. Si se la pasa hablando de crimen, problemas y demás, en ese momento se vuelve un magneto de todas esas cuestiones y las atrae a su vida, las empieza, digamoslo así, a acercar cada vez más, 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 hasta que en un momento llegan a suceder. Entonces es crucial que nosotros sepamos de ese poder de magnetizar nuestra vida. Invocas cualquier cosa sobre la que pones tu atención. Invocar quiere decir llamar, atraer, magnetizar. Lo tienen. Y si yo les digo, no piensen en su expareja o en sus exparejas, es en lo primero y las atraen y las magnetizan. Ni me acordaba. Ni me acordaba, Margaret. ¿Por qué? Porque no la has perdonado. Necesitas perdonar, soltarla, Margaret. Y prefieras también a mí. ¿A tus exparejas? No. Pero en mi escuela, en mi escuela, debo escribir un libro, hacer mi propio libro. Y me ponlo con eso. ¿Qué sueltas el libro? O sea, suelto todo lo que me dejaron en mi pared. Por estar pensando, ¿verdad? En cosas. Entonces, es muy interesante. Nosotros todo el tiempo estamos magnetizando. El arcángel Sathquiel, como se los dije, trabajaba en un tiempo muy importante que era en la Atlántida. Desde el tiempo de Lemuria trabajaba, y en la Atlántida, y su, digamoslo así, su pupilo, su brazo derecho era el maestro Saint Germain. Y el maestro Saint Germain, en esos tiempos, y en una civilización también anterior, pues ha sido un rey, digamoslo así, un maestro que había estado muy pegado con la civilización, allí manifestando el bien, dando el cariño, el amor y demás, y enseñando a la gente cómo invocar. Tan fue el acto de invocación de la Atlántida que la Atlántida logró ser una civilización impresionante. Dicen los maestros, que justamente saben todo esto al respecto, que nuestra civilización con la tecnología, el iPhone 20 que ni ha salido, se queda chiquito a comparación de los poderes, habilidades, energía, procesadores, todo eso que había en esos momentos. ¿Qué pasó? Que el ser humano, así como usaba ese poder también de invocación para manifestar ese prodigio, pues también lo empezó a usar para dominar a los otros, para maldecir, para atraer negatividad sobre sí y sobre los demás. Y ahí se vienen todas estas situaciones que solamente nos parecen de ciencia ficción, pero que superan en realidad la ficción, que están reflejadas en las películas del Señor de los Anillos, en el Hobbit, en el Señor de los Anillos 1, 2 y 3. Yo he visto las de las dos torres. No, tienes que verlas todas, Uriel, porque ahí está todo. Sí, esas se quedan chiquitas, también son bonitas, ¿verdad? Harry Potter es aquí, el centro metafísico. Tú eres Harry, ahí está Hermione, ahí está Ron. Ese es el centro metafísico así actual, ¿no? Pero el Señor de los Anillos es la Atlántida. Entonces, todo lo que pasó allí, que ven ustedes los orcos y todo eso, bueno, hubieron genetistas en ese momento que empezaron a hacer prácticas muy discordantes, a crear vida artificial, y eso es justamente lo que veríamos reflejado también en esos films y todo eso. Todas las cosas, digámoslo así, que discordantes que ocurrieron, ustedes saben que ahora sí, conforme lo negativo fue ocurriendo, se fueron sellando o cerrando esas posibilidades para que el ser humano no use mala energía. Es por eso que actualmente no se puede ya experimentar más con la vida al modo que llegaba en ese momento genéticamente, que ya eran cosas muy atroces, ¿vale? Si hay dudas, levantan la mano y listo. Entonces, de la Atlántida se avisa de su hundimiento y los maestros, los sacerdotes de ese tiempo, empiezan a coordinar a la gente justo para hacer una evacuación y prepararse para que cuando surja ese momento se vayan a distintos lugares. Y así sucede, los que le creyeron a los maestros, pues siguieron con vida y uno que otro por allí, pues discordante, pues no, se hundió la tierra por el peso del karma de los habitantes de esa región. Muy importante, eso es lo que provoca el hundimiento, eso es lo que provoca el eje de la tierra que está inclinado, el karma de los habitantes, en este caso de todos. Esos son reacomodos, los temblores, terremotos, catástrofes, son purificaciones. Entonces, estamos justamente pues en esos tiempos tanto de transmutación, de purificación, en que está saliendo también todo lo que había estado guardado siglos atrás, había estado guardado y ahora está saliendo. Esto es como un paciente con una tumoración, una apariencia de tumor. Mientras ese tumor no se sepa, ese paciente se está contaminando por dentro sin saber. Pero cuando ya se empieza a salir todo eso, es que puedes decir y darte cuenta, ah, entonces trae eso, entonces el remedio que ocupa es este, tal, 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 y eso es una misericordia. Tener un diagnóstico médico es una misericordia para empezar a sanarte a partir de allí. No morirse ignorante, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo no me quiero entrenar. No, pues, pues no, ¿verdad? Salen justamente hacia distintos lados y entre ellos acá la península de Yucatán en México, Egipto, Creta, Grecia, unos cuantos otros y hacia distintos sitios, a Perú, donde hay formaciones piramidales. Todas las pirámides, la construcción piramidal original era en Atlántida y todos los que parten a distintos lados con formaciones y hacer asentamientos piramidales son con el antecedente de la Atlántida. ¿Todo bien? El continente es como un país, pero a la par también había civilización en otros países. Ok, era un continente enormísimo, que es como si conjuntáramos Europa, África, América completa. Es todo donde está el océano Atlántico, que es enormísimo. Ustedes saben, el vuelo de costa a costa, New York, Londres, cinco horas, en vuelo. Pasas, tienen que irse arribita para no irse directo por el mar porque se pone en peligro, pero es un océano vastísimo, pues. Y todo eso era territorio. Sí, muchísimas. No más que las de ahorita, pero sí, todo el mundo andaba allí. La ciudad más importante de Atlántida que vimos ahí en pantalla es Poseidonis. Era como la capital. Y entonces, ahí es donde trabajaba el arcángel Zadkiel, que esa ciudad y ese templo existió donde ahora está la isla de Cuba. O sea, digamoslo así, eran montañas. Todo lo que vemos ahora, República Dominicana, Cuba, eran las zonas más altas. Y eran donde estaban los templos. En muchos de los casos, todavía con la hundición, pues todavía eso quedó arriba, porque eran picos muy altos, pues. Entonces, ¿pero qué pasó? Pues empezó esta guerra entre la magia blanca, los sacerdotes y, en este caso, los seres discordantes que empezaban a mover energías terribles, que empezaron a jalar entidades. Como dice acá, entidades de naturaleza discordante, como la guerra, la peste y el miedo. Y empezaban a invocar eso. ¿Pueden creerlo? No muy lejos de los que hacen brujería, santería y todo eso, que dan cosas a cambio. ¿Esos otros países que mencionaste, República y Cuba, ¿siguen como a razón de su karma? ¿O por qué esos otros países son como muy altos? Bueno, allí hay varias cosas. La realidad, no es una generalidad, porque también está Puerto Rico. Lo que sí podemos decir es que en el Atlántico es donde surgen todos los huracanes, de la temporada de huracanes a partir de agosto a noviembre. ¿Ustedes saben por qué nada más así se hacen? Pues no, por la energía que quedó allí pendiente, pues. La otra cosa, y eso sí nos corresponde a nosotros, porque nadie estamos exentos de que, nadie estamos a salvo, tocamos madera, pero por eso hacemos todo esto. cuando un pueblo empieza a perder su conocimiento de lo superior, su amor a lo superior, su perdón, su actividad, en lo superior la paz, el amor, todo eso, entonces entra en una falta y le toman esas entidades porque ocupan el vacío. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Si ustedes dejan su casa, si ustedes no oran, no decretan en su casa, dejan un vacío, y ese vacío se llena por entidades que traen miseria, negatividad, discordia y todos en ese ambiente se las chupan. En cambio, si ustedes magnetizan, invocan en su casa, ustedes atraen lo que ustedes quieran atraer, paz, bendición, amor, prosperidad, bien, etcétera, y eso llena las mentes y corazones de todos los que están allí. Por eso, es importante que tengan su campo de fuerza en su casa porque es un territorio y allí, si ese es vital, que nadie se los mueva, se los toque, nada, por decir algo de que no se metan con eso porque es de lo que pende energéticamente la armonía de ese hogar. y así también como en el caso de nuestra casa y el campo de fuerza, un centro de metafísica sería un campo de fuerza para una comunidad en específico, dependiendo ahora sí que de las influencias o de la energía, la capacidad o la cualidad que tenga una persona y el grupo en su conjunto para magnetizar eso para una comunidad. entonces eso es para tenerlo muy clarito. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso los centros o los grupos de metafísica son lo que más se debe de proteger o se busca proteger porque no es una cuestión personalista, es una cuestión de la comunidad, es una cuestión grupal, es una cuestión que nos conviene a todos que eso funcione. En muchos de los casos equilibra a los elementales de la naturaleza con el reino humano, equilibra para que puedan llegar y digámoslo así a través de ese grupo o ese centro se canalicen las bendiciones a esa comunidad y muchas cosas más. En este caso nosotros lo hablamos así directamente porque somos metafísicos y porque enseñamos así sin pelos en la lengua pues. Pero ciertas prácticas en este caso ciertas religiones bien organizadas bien hechas y demás y cuando tienen un propósito sincero también lo cumplen. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, esa es la labor que en sí se llama sacerdocio pero que ustedes si el día de hoy vinieron acá fue por algo superior una punzada en su corazón algo que les movió acá y es por algo que ustedes buscan o que está posible en este momento porque estamos en un periodo de reclutamiento para ser miembros de la orden blanca la orden blanca son somos los seres humanos acá que invocamos la luz el amor el poder el bien y es el único requisito coincidir con estas enseñanzas y todos los días magnetizar el bien si ustedes coinciden y el día de hoy vinieron acá quieren formar parte de eso pues está su membresía ya allí puesta por la necesidad no porque sean tan buenos pero está y esa es la esa es la gran maravilla entonces todas esas entidades justamente vemos que de pronto quieren tomar primero pues a personas todo el odio imagínense eso es fortísimo de una comunidad busca a la persona que más también que más odio recibe y que más puede hacer daño ¿quién creen que sea? ¿quién es el que más puede hacer daño en una comunidad? un político un servidor público un agente de poder un gobernante un alcalde un presidente un presidente de otra nación bueno cada digamoslo así cada energía de con su propia nación entonces esos esas entidades buscan a esas personas porque dándole a ese dañan a todo un mundanal de gente ¿verdad? un gentío imagínate entonces son inteligentes porque van directo digámoslo así con con este dardo duro derecho y a la cabeza entonces nosotros nosotros no podemos ser inocentones al respecto de eso eso es uno y lo otro por supuesto los grupos si hay justamente ellos trabajan con odio con rencor con este poniéndole el pie con autoridad sobre otras personas poniendo a la gente en miseria para que después tengan necesidad de ellos dejándolos sin agua para que luego les devuelvan el agua y digan ay gracias que me devolviste el agua si el agua está allí es gratis como te voy a agradecer porque me devolviste el agua si esa la da la vida la naturaleza entonces hay gente que especula con esos servicios digámoslo así inspirados cabe destacar que ellos no son no son el mal ellos son influenciados por esa energía y ahí es donde está el detalle nosotros por el otro lado estamos trabajando desde el amor desde la paz desde la fe desde la bondad y por supuesto es por eso que los grupos de metafísica se deben de proteger de cualquier situación discordante justamente porque también las otras fuerzas saben del bien que producen los grupos el amor la fraternidad el compañerismo etcétera 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 eso es muy importante saber esas entidades están buscando a ver a quien se le meten y están buscando impregnar el sentimiento de guerra o de guerrear de miseria de enfermedad de discordia de desorden de crimen y buscan que más gente crea en eso por supuesto se transfieren a través del miedo y así es como buscan ganar más energía cuando una persona tiene miedo alimenta a ese egregor del miedo cuando una persona piensa en guerra o pelea alimenta eso entonces es el momento dice el arcángel Satiel cuando mencionan esa palabra atraen la atención de esa entidad al igual que cuando mencionan el nombre de Jesucristo o sea esas palabras no hay que mencionarlas hay que saber de qué estamos hablando pero cuando tú las hablas las llamas entonces en metafísica decimos apariencias situaciones discordia o acumulaciones también dice cuando mencionan Jesucristo vienen todos los servidores la hueste de Jesucristo de Jesús y viene y te abraza y te envuelve y te da su paz bien su amor y todo y ellos están en el universo aquí al mismo tiempo que nosotros exactamente traen la playera y dice Jesus Jesus ra 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 porque nombrar es invocar la manifestación de esas condiciones cuando tú nombras algo estás llamando a que se manifieste vamos hasta acá entonces esas entidades el remedio que se nos ha dado que es un remedio de última generación es la llama violeta el séptimo rayo violeta que a ese no se puede descansar en sus invocaciones diarias es servicio de llama violeta todo el tiempo pensando sintiendo y demás por mí y por todos porque porque esas entidades no tomen nada más y se vayan ellos se queden sin comer que no que más gente no les dé su atención en pensamiento sentimiento en palabra ni nada por el estilo entonces ellas se nutren de la vida de los individuos y alimentan ideas de guerra plagas y aflicciones son en verdad sujetos de actividades vampíricas sutiles o sea esos serían los vampiros energéticos en verdad esas energías que van y le chupan la energía a la vida porque como se queda una persona después de chutarse todo el noticiario chupada desenergizada desmotivada sin anhelo en la vida sin creer en el bien en la humanidad y todo eso por supuesto eso a los que les pasa es a los periodistas los periodistas sufren de síndrome de estrés postraumático cada que hacen una cobertura eso se les queda a ellos o sea sufren mucho debido a a esas coberturas para informar a la gente verdad también quien los manda estar allí sacando fotos este en el tan tremendas verdad pero bueno son mis colegas entonces ámenlos quiéranlos y para ellos también está esa actividad verdad del perdón del amor y demás todos los seres del rayo violeta hay que invocarlos hay que llamarlos hay que magnetizarlos para que acaben con todas esas entidades que pueden estar allí rondando y esa llama violeta hay que llamarla diaria es muy sencillo llamarla ¿la han llamado? ¿cómo la llaman? llama violeta llama violeta 01800 llama violeta en metafísica le decimos decretos invocaciones o servicios hay un libro de servicios a ver si me lo pueden traer para que ¿mandé? la visualización el pensamiento el sentimiento y nosotros tenemos los llamados servicios tienen una parte de guía y una parte de grupo pero si ustedes lo hacen en su casa es el libro de trabajo digamoslo así toman su libro y se ponen está por orden de los siete rayos entonces se irían a la parte final para encontrar los decretos del séptimo rayo y duro y dale usualmente lo que se recomienda es decretar el servicio del día el rayo azul domingo el rayo dorado lunes rosa blanco verde oro rubí y violeta exactamente ese es el primer método el segundo es con la necesidad que veas tú en ti o en la comunidad y te pones allí si hace falta prosperidad oro rubí al revés ya estás en la orden eres la primer reclutada entonces este es el libro de trabajo hay libros de estudio y este es el libro de trabajo porque luego me llaman a las cinco de la mañana y me dicen Román estoy viendo aquí el libro que dice guía y grupo ¿qué hago allí o qué? ¿eso qué quiere decir? ¿qué significa? dice enciende tres sirios los enciendo o o nada más lo leo estos son para decretar pues todo lo que vean en mayúsculas es una instrucción que pueden o no cumplirla es una sugerencia pues pero lo importante es que se decreten este libro como les he dicho en ocasiones un libro así de bonito quiere decir que todavía no sirve que no se usa pero el libro embarrado de café con la hoja así despelucada ¿verdad? gallina y demás ese es el buen libro ¿verdad? entonces bueno lo que van a encontrar en el libro de servicios es justamente estos decretos de llama violeta donde vamos a realizar este si les parece bien del séptimo rayo tiene una parte de guía hacemos guía y grupo como una sola voz como si ya lo hicieran en su casa ¿están de acuerdo? podemos decretar en el nombre con el más grande poder de Dios contenido dentro del comando del yo soy lo que yo soy dirijo desde el gran sol espiritual central origen de la creación yo soy invocando el séptimo rayo violeta del maestro Saint Germain desde dentro de mí aquí y ahora para este lugar este país toda la tierra situación y cosa con todo su invencible orden ceremonial liberación transmutación perdón amor compasivo y misericordia rayo violeta surge rayo violeta surge rayo violeta surge 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 rayo violeta desciende rayo violeta desciende rayo violeta desciende 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 rayo violeta comanda rayo violeta comanda rayo violeta comanda 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 rayo violeta expande rayo violeta expande rayo violeta expande 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 rayo violeta penetra Radio violeta transmuta, radio violeta transmuta, radio violeta barre, radio violeta borra, radio violeta borra, vorra, borra Rayo Violeta disuelve, Rayo Violeta disuelve, disuelve, disuelve. Rayo Violeta perdona, Rayo Violeta perdona, Rayo Violeta perdona, perdona, perdona. Radio violeta purifica, radio violeta purifica, purifica, purifica. Antorcha violeta libera, antorcha violeta libera, antorcha violeta libera, libera, libera. Antorcha violeta limpia, antorcha violeta limpia, lago violeta limpia, limpia, limpia. Rayo Violeta ordena, Rayo Violeta ordena, 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 Rayo Violeta San Germán, Rayo Violeta San Germán, San Germán, San Germán, San Germán, Rayo Violeta yo soy, Rayo Violeta yo soy, Rayo Violeta yo soy, yo soy, yo soy. Gracias Padre. Entonces, ustedes pueden agarrarse con el rayo violeta y uno de estos decretos que más les guste, rayo violeta desciende, rayo violeta comanda, rayo violeta ordena y repiten, rayo violeta ordena, ordena, ordena y se ponen allí trabajando esa cuestión sin esperar más. Nos dicen el arcángel Sathquiel que es muy importante ver que llegue el momento en que nuestras invocaciones tienen que estar al nivel de los maestros ascendidos, que si no, no invoquemos nada. Casi, casi que no digamos nada porque toda palabra es una invocación. Entonces, ahí se aplica, ¿verdad? Cuando te digan algo le dices, hey, ya, sonríes, beso y no dices nada. Porque si alguien te habla para hablarte pura discordia y demás, no tiene sentido, justamente. Entonces, es así que nos toca trabajar con el maestro Saint Germain y pedirle, justamente, que nos ayude a eso, que todos nuestros decretos palabras se mantengan en una altura y en un nivel de los maestros. Y podemos decir, yo soy invocando el poder del maestro ascendido Saint Germain, para que mantengamos nuestro poder de la invocación conectado con una virtud positiva. Gracias, Padre. Que todas tus invocaciones siempre sean de virtudes positivas. Que no te conectes ni contactes nada de lo contrario, ni actúes con base en lo contrario. Entonces, esa llama violeta hay que visualizarla prácticamente en todo. En todos los jefes de gobierno, en todos los servidores públicos, en nosotros, en nuestra familia, en hijos, padres, hermanos. Todos metidos en el fuego violeta. Y nosotros, por supuesto, ahí meternos todo el tiempo. Podemos decretar, en el nombre de mi propia presencia de Dios, yo soy, y los seres del rayo y la llama violeta, ahora proyectamos instantáneamente este rayo, y que se expanda por todo el mundo que lo necesita, para que sea sostenida en la tierra. Gracias, Padre. El arcángel Miguel, es el primer arcángel del cielo, el príncipe, el gran príncipe Miguel Arcángel, le dice el arcángel Satiel, le dice gran príncipe, es el que se encarga de la limpieza de los reinos astral y psíquico, donde viven esas entidades. Entonces, a él ya saben que hay que invocarlo por medio de su espada, como si tuviéramos la espada tomada por el manguito, y adelante de ti, cortas de izquierda a derecha y liberas de arriba hacia abajo. Siempre se hace en series de tres, y es corta y libera, corta y libera, corta y libera. ¿Ya lo tienen? Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Con ritmo, Connie, tú puedes. Corta y libera, corta y libera, corta y libera. Listo, ahí lo tienes. Entonces, ante cualquier cosa que te enteres de ese estilo, pues podemos decretar, ¿verdad? Y decirle, yo soy invocando la espada de fuego violeta del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera, a todo individuo desencarnado que se encuentra en la tierra, inventando las entidades discordantes. Sí, porque se me olvidaba decirles. Luego, los muertitos andan allí alimentando a las entidades discordantes. La luz es incondicional, la luz siempre se da, como dice el maestro Jesús, a justos e injustos y no pide nada a cambio. Estas entidades toman, si no les piden, toman a cambio. No sé si han escuchado personas que practican ciertas cosas que dicen, ah, le tengo que llevar quién sabe qué a quién sabe qué, hasta un pago. Porque trabajan con entidades psíquicas que les piden cosas a cambio. Y de todas maneras, se toman cosas para ellos. Entonces, esas cosas se vuelven totalmente discordantes. Para que ustedes sepan cómo funciona, para que no me los chamaquen. Entonces, lo tienen allí completamente, esta primera fase. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, pues vamos ahora a invocar la paz. Con el conocimiento del poder de la invocación, es importante entonces ahora dedicarnos a trabajar en lo que sí queremos. Y eso es justamente la razón por la cual ustedes vinieron acá. El letrero decía... Invocación de la paz. Invocación de la paz. No por la paz. Porque la paz no es una cosa que alcanzar. La paz es un estado del ser, de la vida. Y la paz es una virtud, es un gran ser. Se ha dicho que hay un príncipe de la paz, conocido mundialmente como Jesús. Gautama también es un señor de paz. Grandes seres han dado la paz. Y ellos se vuelven como embajadores de la paz. Pero la paz es el gran ser, ¿verdad? Es un gran ser y una gran entidad que, por supuesto, se va llamando, se va trabajando, se va pensando, se va sintiendo, se va invocando. Y con base en eso, nosotros podemos también magnetizarla. Si les parece bien, podemos invocar estas actividades del fuego violeta. Y dice el arcángel Sáquiel, siempre que invoquen la luz, háganlo con alegría. Y el único método que yo conozco para hacer algo con alegría es sonrisa, beso. Entonces es decretar sonrientes. Entonces, podemos decir, en el nombre y por la autoridad de mi ser divino, invoco la compasión, la misericordia y el amor a la libertad del fuego violeta. Y entonces, lo más importante con el uso de la llama violeta es el ritmo. Hacerlo bailando, Uriel. Bueno, algo así, ¿verdad? El ritmo quiere decir una secuencia de energía, de actividad, de constancia. Entonces, tiene que ser rítmica tu invocación. Si la haces tres veces al día, hazla tres veces al día. Tan, 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 tan. Te pones con ritmo a hacerla. Y justamente, ¿verdad? No tendrías que invertir mucho tiempo. Los decretos agarran su libro tres veces al día o pueden aplicar el tercer método, donde el librito mande. Y eso quiere decir que ese es el decreto que hay que hacer. Y te pones tres veces a invocar, ¿verdad? Con ley del ritmo, esos aspectos. ¿Podemos decretar? Yo soy invocando la llama violeta para que resplandezca en, a través y alrededor de nosotros. Gracias, Padre. Y vamos a sentir que la llama violeta nos envuelve y nos baña, nos deja una brisa que nos refresca, como recién salidos de un baño. Su energía de transmutación mental, emocional, física y etérica, deja su esencia sobre nosotros. Muy bien, entonces, siempre para invocar, hay que conectar una virtud positiva o un maestro ascendido, que los maestros son concentraciones de las virtudes. Por eso los conocemos. Se conocen muy poquitos. Hay tantos maestros como estrellas en los cielos. Y cada estrella en el cielo es una virtud o es un ser que se ha liberado y se ha vuelto una virtud superior. Entonces, pensando en las estrellas o en los maestros, y el más famoso es Jesús, por supuesto. El primer maestro que conocemos en Occidente, maestro ascendido, es Jesús, por excelencia. Pero así los hay otros, el señor Gautama Buda. Y ustedes tienen para agarrar al que quieran por todos lados. ¿A quién? A puño. A puño. Entonces, tú, ustedes pensando en él, también atraen esa cualidad. Vamos, entonces, la virtud por sí sola, tú puedes invocar la paz por sí sola. Pero si tú sabes también que hay un Elohim que es pacífica y tranquilidad, entonces tú puedes ya ir directo con ese ser que trae también esa virtud. ¿Vamos bien? Sí. Y, por último, con la presencia yo soy. La presencia yo soy también tiene el don porque todos esos grandes seres y esas virtudes entran a tu vida porque tienes al gran yo soy dentro. Tú, Chuchito Pérez, por ti no viene ni una mosca. Pero tú, yo soy, Chucho Pérez, atrae toda la luz, todo el bien. Eso es muy importante. Siempre llamar en el nombre del yo soy justo porque lo estamos haciendo a través de nuestra presencia divina. Y, entonces, ahí es donde vienen las invocaciones, los decretos, visualizaciones, canciones y actividades. Y esas, las canciones del amor, llaman a la entidad del amor. A menos que hablen de desamor y que después, no, pues no. Entonces, justo es así. Lo que nos trajo acá el día de hoy fue la invocación de la paz. Y eso es muy importante vivirlo, pensarlo, sentirlo, decretarlo. Y vamos a hacer este servicio de paz y provisión, si les parece bien. ¿Le estapo aquí donde estoy sentado? No. Nada más a Margaret. Te voy bien, te lo entesigo. Ah, está bien. Te lo sabes de memoria, Margaret. Te la vives aquí en el Centro Metafísico. Es de los maestros de Howard. Es de los maestros de Howard. ¿Sería la señora? Howard. Cliché. Cliché. Ya le vamos a encontrar personaje a la Margarita, ya. Podemos decretar. En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy. Invocamos a todos los seres de luz del rayo oro rubí. Y al maestro El Moria, para que establezcan el gobierno divino. Al maestro Kutjumi, para que ilumine mi conciencia y la de todas las religiones y filosofías del mundo. Al Eili Rowina, para que nos inunde de amor divino. Al maestro Serapis Bey, para que ascienda, embellezca y llene de luz toda mi vida y la de todos. Al maestro Hilarion, para que nos inunde de salud y verdad. A Juan el Amado, para que nos dé paz y nos inunde con provisión divina. Al maestro San Germán, para que transmute y disuelve todo lo negativo en mí y en todo el globo terráqueo. Y mojamos los más grandes poderes pacificadores del Señor Surya. A los amados Serapis, tranquilidad y pacífica. A los amados Arcángeles Suriel y Gracia. Y a los amados Maestros Juan el Amado y Lady Nada. Para que establezcan paz en el mundo, paz en el mundo. Paz, paz, paz. Pacifica, pacifica, pacificación. Tranquiliza, tranquiliza, paz, tranquilidad. Muy importante, paz, paz, paz. La paz se debe de decretar en paz. Amada Señora Baj, diosa de los idiomas. Expande la conciencia del yo-sor y de la luz de Dios que nunca falla a través de todas las lenguas del mundo. Para que sean usadas solamente para transmitir paz al planeta, luz, tierra. Amado Señor Kutjumi, Cristo de la tierra. Establece la paz y el logro victorioso de la unión con Dios en todas las religiones y grupos espirituales del mundo. Juan el Amado, trae paz a nuestras almas, casas, familias, trabajos, ciudades. Arcángel Uriel de la Provisión, trae a mis manos la sustancia divina que me haga falta. Para vivir divinamente con el confort del Espíritu Santo. Y aquí dice, con los brazos extendidos hacia adelante y las palmas hacia arriba, frotando los dedos. Suministra, suministra, suministración. Precipita, precipita, precipitación. Provisión a provisión a toda provisión. Yo soy la provisión divina de la amada Señora Fortuna. La madre Lakshmi y el arcángel Uriel, haciéndonos ricos, opulentos y dadivosos. Yo soy sellando, 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 este servicio de paz y provisión. Ya no hay contiendas ni carencias. Reina la paz y la provisión. Digamos juntos la promesa de Arizona. Yo como ser humano consciente de mis actos, me comprometo a vivir una vida de paz y hacer que los demás también la vivan. Y jamás atacar ni ir en contra de nadie. Ser una persona tranquila, que transmita tranquilidad a mi alrededor. Vivir rebosante de opulencia y tener siempre para dar. Ser un foco de la gracia divina. Enradiarla a todo el que me contacte, sea de día o de noche. Como Dios es amor, yo soy yo mismo. El amor de Dios para cada quien que vea y contacte. Llevar una vida místicamente consagrada al servicio de los demás. Gracias, amada presencia de Dios, yo soy. Y todos los seres del rayo oro rubí, a paz y provisión. Gracias, padre, que así es. Lo tenemos. Y muy bien, de acuerdo con el poder de la invocación, nosotros lo que invocamos lo programamos en nuestra vida. Esto es una muestra de un formato de programación de computadoras, de sistemas de cómputo, para que cuando nosotros le demos clic a un botón, pase un video, ocurra algo, pues, hay seres que han puesto esa programación. Lo más interesante es que nosotros, con la invocación, programamos cómo van a actuar los electrones que están alrededor de nuestra vida. Electrones mentales, emocionales, físicos y etéricos. Y esos electrones actúan de acuerdo a la programación que nosotros le pongamos. Y eso ocurre mediante una actividad que se denomina el tubo de luz. El tubo de luz, ustedes lo ven aquí en la lámina de la presencia yo soy, con un tubo blanco que se ve alrededor todavía de la llama violeta. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Piensen en eso como en tercera dimensión, es un tubo que está alrededor de ustedes y todo lo que piensan, llaman, sienten, lo atraen. Ese tubo de luz tiene que ser un tubo blindado. O sea que la cualidad que ustedes invoquen, se quede solamente esa cualidad y solamente sea cargado de esa cualidad y por eso hay que activarlo todos los días. Ese tubo de luz, ustedes lo pueden activar como un círculo a su alrededor, visualizando que se establece como un cilindro en el cual ustedes están metidos. Entonces se va cargando de lo que ustedes llaman en su día. Entonces ustedes dicen, yo soy el tubo de luz cargándolo con provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena. Y ándale, que te llaman para pagarte lo que te debían. Te depositan o te sucede algo que alguien te invita a un duvalín al menos, ¿no? Pero hay que crearlo. Todos los días, chicos y chicas del club, es que decidan, acuérdense, si ustedes no deciden, no invocan en su casa, algo más invoca en su casa, algo más es llamado en su casa. Si ustedes no invocan en su vida, en su cuerpo, ustedes se exponen. Y podemos decretar así. Yo soy creando a mi alrededor el cinturón electrónico de pura luz blanca incandescente que me mantiene invisible, invencible e invulnerable de toda creación humana discordante. Gracias, Padre. Visualizando en pura luz blanca, la luz blanca es la conjunción de todos los siete rayos. Entonces, activa la energía que se encuentra a su alrededor y les protege, les blinda. Podemos ahora cargarlos de belleza espiritual ascensión para cumplir con el plan divino. ¿Quieren? Sí. Si tuviéramos un poquito más de espacio, lo haríamos con los brazos extendidos. Inténtenlo lo más que puedan, ¿verdad? Si tocan algo medio raro, hagan como que no tocaron. Yo soy cargando mis electrones con el cuarto rayo blanco de la belleza espiritual y ascensión para cumplir con mi plan divino de perfección. Gracias, Padre. Su cinturón electrónico se establece tres metros alrededor de ustedes. O sea, todavía es a donde están los brazos y todavía un poquito más, ¿verdad? O sea, es un diámetro allí muy tremendo. Dice el arcángel Satkiel, trabajen sobre ustedes mismos sin condenación. Cuando cometamos errores, cuando suceda algo, no vale la pena condenarse porque eso solamente atraería entidades de culpa, de miedo, miseria, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, sí, exactamente. Nosotros no los condenamos porque ningún ser ascendido, ningún ser cósmico, ningún ser que forma parte del reino de la perfección, condena a un ser no ascendido. Chicos y chicas del club, las víctimas en metafísica no existen. No estamos para eso acá. Estamos para echar para adelante, triunfar, amar, bendecir, limpiarnos las heridas, sanarnos, pero desde el lado del amor, de la paz y demás. No de, ay, esto, el otro, aquí, allá. No. Eso déjenselo a los pisianos. Los pisianos, los que andan en la pecera, ¿verdad? En la era pasada. En el pasado que es pesado. Los que no creen como en la parte humana, que estén en la parte humana. Que creen en el sufrimiento y que creen que si sufres más, eres más. Eres más. Que como sufres, mereces más. Que romantizan la pobreza. Ay, ser pobre es bueno. No tener dinero es muy bueno. Y no las personas que, que, ay, se va a hacer una santa porque no tiene. No. Peor, ¿verdad? Dice las escrituras, porque al que no tiene se le quitará. Lo poquito que tenía. O sea, aquí pobremente, dice. Nada de eso, ¿verdad? Tu humilde casa. Eso es presunción. Entonces, nada. Nadie nos condena. Ustedes no se condenen. Seguimos con el poder de la invocación. Llamando estas cualidades tan importantes para salir de un error. Paso número uno. No es por lo que entra, lo que te tragas, lo que te hizo daño. Lo que salió de tu lengua. Lo que hablaste. Entonces, el primer paso para desintoxicarnos y salir de un error para reprogramar nuestra vida es revisa lo que dijiste. Revisa lo que estabas hablando. Exactamente. Cuando eso, hay veces que hacemos ayuno. Ustedes han hecho ayuno de palabras de hablar. Eso también se hace. Usualmente en la cuaresma comienza una semana de ayuno de palabra, otra mental, emocional, ta, ta, ta. La última es la mental, es la más difícil. Y es justamente voto de silencio por una semana. Y eso es justamente, dice acá, verán cuánta más vitalidad tendrán a nivel espiritual y físico. O sea, que si dejáramos de tanto hablar, tendríamos más energía. Hay gente que anda así toda desguanzada. ¿Por qué? Revísense. Revísense la lengua. Número dos. No permiten que su tubo de luz sea un colador. No permiten que se les cuele. ¿Cómo permiten que se les cuele? Con las distracciones. Cuando estamos decretando amor, provisión, éxito, bien, estar, todo. Y dices, ay pobrecito, mira eso. Piensas en una carencia. Ay, no sé si me vaya a alcanzar o dudas. Se te cuela. Abres tu aura. Tu tubo de luz. Y entra. Exactamente. O sea, eso es así. Distrayendo su atención de las manifestaciones constructivas. No se concentren en la miseria, sino en lo constructivo. Y tercer punto. Piensen antes de elaborar sus decretos e invocaciones. Hay algo que se llama la oración científica, que es cuando tú decretas algo específico. Ya sea para salir de eso o para manifestarlo. Y ese sí, chicos y chicas, se recomienda escribir con puntos y comas. Habrá una fácil, como, gracias padre, porque en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia. Y si está en ley, tú ya me diste mi lugar de estacionamiento aquí afuerita. Por cierto, no se estacionen con los vecinos, ¿eh? Dos, ya hay cosas muy precisas. Estás precipitando una casa, un viaje, está una pareja, pues. Ponle todos los detalles con centímetros. Porque ella me dijo, sí, 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 es cierto, es cierto. Tienes que ser con detalle y por eso se escribe. O sea, la razón de que se escriba es que un decreto que se escribe, a veces decretamos cosas que no sabemos y se nos da cualquier cosa por ahí. Y ese lleva precisión. Ese sí lleva precisión. Entonces dice el arcángel Sathiel, piensen antes de elaborar sus decretos e invocaciones para que nada de naturaleza discordante pueda ingresar en sus mundos. Acuérdense, si dejan vacío, se les llena con cualquier cosa. Dice la ley, la naturaleza detesta el vacío. Si ustedes no están pendientes del amor, de la fe, de la paz y demás, se llena con discordia. Están lidiando con poderes más, que van más allá de la comprensión de la mente humana que el velo del mayo oculta como una bendición. O sea, no sabemos con todo lo que estamos transmutando, la cola que tenemos que transmutar, y eso es una bendición no verlo. Por eso se cierra eso de no ver el pasado. Gracias a Dios, ¿verdad? Viviríamos todos acongojados. Invoquen a los seres divinos, maestros ascendidos, a los ángeles, a todos los poderes de la luz, y demanden sus virtudes, dones y poderes, y los tendrán. Invoquen, piensen, hablen o escriban. Exactamente, es que esa es la magia de Metafísica. Dice Connie Mendes, que esto ocurra sin que yo tenga que mover un dedito. Ustedes ya no tienen que trabajar más en el plano de la lucha, de pelearse y de meterse a luchar por las cosas. Ustedes lo que tienen que hacer es la invocación correcta. Y cuando ustedes dominen el poder del pensamiento, la palabra, la escritura, de ser precisos, ustedes lo único que van a tener que hacer es, como dice Florence Scoble, la palabra, tu varita mágica. Tú vas a escribir, tú vas a decretar a pensar en eso, y exactamente eso va a empezar a precipitarse. Pero, ojo aquí, tu labor va a ser todo el tiempo estar invocando, pensando y trabajando a nivel mental superior. Ya no más luchando, encaramándote con la discordia ni nada por el estilo. Y aparte cuando escribes fuiste a la acción. Lo estás manifestando ya. Bueno, imagínate. Cuando haya algo que no se te da. Sí, sí, o sea, todo decreto se tiene que soltar. Buen punto. Cuando tú haces tu oración científica, tú la lees en las mañanas y en las noches. Recomendablemente. Y las lees a lo mucho durante un mes. Y hay un momento en que ya se lo dejas a la inteligencia divina. Tú haces tu parte, ya hiciste tu parte y luego se lo sueltas. Pero de que eso va a ocurrir, va a ocurrir. O sea, una persona que decreta una casa o ser millonario y demás, de que va a tener una casa o va a ser millonario, va a ser. Los millonarios de ahora, dice el maestro San Germán, que por lo menos siete vidas tardaron, desearon ser millonarios. Y ahí están. Gracias, padre. Y si yo te digo, perdón. Y si yo te digo a ti, vas a ser millonario. Gracias, padre. O sea, ¿cómo trabajáis? O sea, si yo no lo hago hacia mí y lo hago hacia alguien. Ok, todo tiene que actuar por libre albedrío de la persona. O sea, ¿sabe por qué la mayoría de la gente no es millonaria? Porque no les interesa. Y como no les interesa, no lo han decretado. Y ya, tantán. Eso es así. A lo que tú le pones, como dice así, no, al revés. El interés tiene pies. Eso del merecimiento es muy chafa porque todo funciona de acuerdo al estado de conciencia. O sea, aunque una persona dice, ay, yo merezco el amor. Pero si esa persona no comprende que el amor viene también a través de no rechazar a la gente que huele feo o qué sé yo. Entonces, aunque esa persona crea que merezca el amor, está yendo en contra del amor. Entonces, su estado de conciencia del amor no es cónsono. Entonces, lo que sí existe es el estado de conciencia. Pero cuando tú le proyectas a alguien salud, felicidad, bienestar, bonanza, paz, prosperidad, y tú le visualizas, tú le proyectas, tú le decretas, esa persona si dice, yo soy aceptando, amén, o gracias Padre que así es, esa persona recibe esa onda y se le queda agitando sus electrones. Y eso es una bendición muy grande. ¿Qué pasa entonces también cuando, por ejemplo, un ejemplo de acuerdo y conciencia, o sea, decrees un agua de limón, pero el agua de limón nunca me llega, luego dicen, acepta tu karma porque no te mereces el agua de limón. Exacto. Sí, usualmente las mismas personas que decretan cosas que no se les cumplen, tienen el pretexto de por qué no se les cumplen. Entonces ahí te das cuenta que ellos antes de invocar ya tienen una limitación, ya tienen el pretexto, ya tienen un... Dicen, ah, si no me ocurre, pues ya sé, no era para mí. No es tan competido, ¿no? Sí, exactamente, diría Emet Fox más fácil, no tienen fe en su propia fe. Por eso hay decretos que hay que hacer antes de decretar, que es todos mis decretos se me cumplen, todos mis decretos constructivos, ¿verdad? Se me cumplen siempre. Primero acá y luego allá. Oye, Román, ¿se vean más inteligentes? Coni, tú eres muestra de ello. Se ve también. Me he dado cuenta que el trabajo no es que te lleguen las cosas, sino sostenerlo. Sostenerlo. Sí, es muy interesante ese principio. Acuérdate que en la filosofía del Sanatana Dharma en India, o el hinduismo, la diosa Lakshmi, que es la fortuna, es el complemento de Vishnu. Vishnu es la sabiduría y Lakshmi la fortuna. Quiere decir que, sin lugar a dudas, la fortuna necesita de sabiduría y la sabiduría necesita de la fortuna. Recordará Salomón, ¿verdad? En su sueño. ¿Qué pidió? Sabiduría de la iglesia. Entonces, el sostenimiento viene a través del rayo dorado. La fortuna a través del rayo oro rubi y el sostenimiento a través del rayo dorado. Entonces, se necesita saber, conciencia, sabiduría, para sostener algo. Cualquier cosa, ¿eh? Una familia, un trabajo, una empresa. Una pareja. Una pareja, todo, todo, todo. O, Román, ¿será también que entonces se hacen los decretes más incompletos? Por ejemplo, se pide un auto, pero, pues, la gasolina, retenimiento, el coche, el coche, el coche. Yo un día pedí trabajo y no me pagaban. O sea, pedí mucho trabajo, me llegó mucho trabajo, pero no me pagaban y no pedí bien. Sí, no, no, no. Por eso, por escrito, lean y relean lo que están pidiendo. Van a ver cuántas veces van a corregir. Ay, aquí, ¿por qué puse esto? Entonces, ya saben por qué vinieron aquí. Para hacerse miembros de la orden blanca. Los miembros de la orden blanca son seres humanos sobre la tierra que se dedican a invocar puras cosas superiores. Para el mundo, por supuesto, pero que saben el poder de invocación porque lo han practicado en sí y ahora también lo utilizan para los demás. Entonces, es así. Ustedes tienen ese don y ese poder. Esto mucho tiempo fue cocinándose. Primero, cómo los maestros empezaron a trabajar con una mujer llamada Elena Petrovna Blavatsky, que muy jovencita conoció a su maestro en Londres, en Inglaterra. Y pasó mucho tiempo y a ella se le encomendó pues esta labor de dar a través de una organización llamada la Sociedad Teosófica las primeras formas en que los maestros daban la enseñanza al mundo. Se daban a conocer que existía este grupo de Shambhala, esta gran fraternidad blanca y entonces empezó a hacer el conocimiento de la palabra metafísica, en este caso como teosofía, ocultismo o también llamado esoterismo. Y entonces ahí empezó con ese trabajo. El maestro Kutjumi y el maestro Elmoria le ayudaron en esa dispensación, que son permisos para que los maestros pudieran ayudar a la humanidad, se tuvo que pedir un permiso. Y eso se dio a partir de 1820, por ahí que se fundó la primera vez, ¿verdad? la Sociedad Teosófica. Entonces permitió esto que la señora Blavatsky manifestara los poderes de precipitación por un tiempo. Y entonces los maestros le dejaban cartas a Madame Blavatsky y ella se las compartía a todos. Esas cartas originales están en The British Library, en Londres, Inglaterra, para que vayan a verlas de puño y letra de los maestros. Tiempo después, otros esfuerzos empezaron a ocurrir. En este caso, ella es Elena Roerich. Elena Roerich también es discípula del maestro Elmoria y siguió con ese esfuerzo de darle al mundo la palabra, la enseñanza, digamoslo así, para que el ser humano trascendiera. Todos ellos, esos esfuerzos, se fueron probando lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Tiempo después, llega Geraldine Inochente, también ella no era discípula del Elmoria, sino su complemento, y empieza a dar todos estos textos de enseñanza que ahora ocupamos para metafísica y a dar el conocimiento ahora sí de los siete rayos, ya tal cual como lo conocemos ahora, muy fácil, muy digerible, entendible, para que todo el mundo pueda hacer uso de ello y ya con actividad ahora sí de, porque se juntó ahora sí que la magnesia con la gimnasia, se juntó todos estos esfuerzos de la orden, que en este caso era del loto azul del maestro Elmoria, se empieza a hacer esta orden de miembros de la orden blanca, de seres humanos que empiezan a trabajar en este propósito, y luego viene el maestro Saint Germain y el arcángel Zad Kelly, ¿qué dicen? Démosle el poder de la invocación, si ya saben ahora que existimos, que saben que hay reinos superiores, que saben que hay vida superior, ahora démosle el poder de la llama violeta y de la invocación para que atraigan todas esas cualidades y eso empieza a ocurrir tanto en el I am activity del maestro Saint Germain, del puente a la libertad del maestro Elmoria y eso como un mix se le dona a Connie Méndez, que es, ella aprende todo esto en idioma original en inglés y ella es la primera que lo traduce en español, ya poniendo el conocimiento también del Cristo interior y de los siete principios universales, entonces tenemos una amalgama muy tremenda con ahora sí acceso a todos los maestros de sabiduría, antes, es, bueno, no deja de ser nuestro maestro number one, Saint Germain, mira, hasta rimó, ¿verdad? Y, pero mediante él, acceso a todos los maestros, cuando nada más antes era, ah, no, pues tú eres Mori Kutume, nada más Mori Kutume, tú eres Kutumita, nada más Kutumita, ¿verdad? Tú eras Jesucita, nada más Jesucita, no, ahora está el panorama completo para todos ellos, uno de los principios que sigue, esta orden es la pureza, en este caso, no cobrar un especular, dicen los maestros, no cobres algo que Dios te dio gratis, desinterés, en este caso, desinterés personal, eso es muy importante, interés por lo humano, por lo superior, pues por la humanidad, por ayudar, pero no, interés personal, que aquí seamos amigos todos, los querramos mucho y demás, está muy lindo, pero el interés es la educación, el aprendizaje para todos, y santidad, santidad quiere decir plenitud, plenitud quiere decir vivir con los siete rayos, una persona santa, en la actualidad es una persona que vive con los siete rayos, que no le falta nada, pues, ¿vamos? y eso es justamente uno de los requisitos que ahora se tienen para el sacerdocio del arcángel Zatquiel, aquí hay sacerdotisas y sacerdotes del arcángel Zatquiel, que no les hayan hecho una ceremonia y un ordenamiento, no quiere decir que no sean, pero aquí están en el grupo, ahí ya te hicieron de todo, Margarita, dice acá, las precipitaciones de los maestros ascendidos, la luz que ustedes ven, el maravilloso fuego violeta, y en ocasiones el rostro de uno de los grandes seres ascendidos, son en verdad el resultado de las invocaciones, o sea, los maestros se hacen presentes, en este lugar, esta es una casa para los maestros, y aquí viven maestros, aquí viven guardianes, que no los vean, ustedes usualmente no quiere decir que aquí no estén, pero ellos están aquí, ya hay personas que si los han visto, los han reconocido pues, pero dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente, porque justamente ellos tienen ese trabajo, es necesario que miembros de la orden blanca, que se encuentran sobre la tierra, realicen oraciones, o sea, ya se los dije, eso nada más nos corresponde a nosotros, dicen verdad las escrituras, ayúdate que yo te ayudaré, ¿cómo te ayudas a ti mismo? orando, decretando, entonces todos los maestros están ahí esperando, a ver a qué hora decretan, a ver a qué hora decretan, a ver a qué hora decretan, y ya un grupo decreta y dice, gol, y se dejan venir todos, y dicen la ola, la ola, la ola, de festejo, ¿verdad? de que alguien decretó, bien, hizo la gran invocación, porque ellos están esperando, porque las invocaciones son medios mediante los cuales ellos pueden penetrar y dar ayuda, entonces es vital. Quiero pensar, no sé, si, por ejemplo, aquí que se dan las charlas y todo, y como ahorita, que tú dices que, es que, gol, ¿no? este, siempre estos lugares tienen, pues, la provisión y todo lo que se necesita para que se mantengan, ¿no? Gracias a que se hacen todos esos decretos, pues, todos los días, ¿no? Es como si se mantuviera, ¿no? O sea, Mira, es así, como nuevamente, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Nosotros, como estamos en el plano físico, y esto es justamente lo que ha ocurrido, los que han colaborado para que esto, este, este, hemos, desde el 2015, en actividades metafísicas aquí en Guadalajara, pues, son colaboradores de esta orden blanca, pues, porque sostienen este esfuerzo físico, ¿me entiendes? y eso, eso, en el ámbito metafísico, es que se recibe la ayuda, o sea, aquí se ayuda físicamente y metafísicamente se recibe la ayuda, es, esos, es que es tan, tan interesante, tú sabes que un maestro de estas alturas como Satquiel, o imagínate el arcángel Miguel, no sé qué piensas tú del arcángel Miguel, pero para mí es el mero, mero petatero, ¿verdad? sabor ranchero, y todo, imagínate que el arcángel Satquiel, sabe exactamente quién eres tú, y qué haces de constructivo y positivo, por el grupo aquí, sabe exactamente así, como dicen, que los pelitos, que trae, están contados, todos, todas tus cosas, no hay una cosa, que los maestros no sepan, que tú has hecho por el bien, de tu grupo, de tu comunidad, en este caso, porque este es el esfuerzo que nos conjunda, pero saben exactamente quién es quién, no por tu portada humana, pues, sino por la corriente de vida, nos conocen como no se imaginan, uno dice, ¿a poco saben? sí, todo, todo nos lo saben, nos lo conocen, y en este caso, ellos están enfocados en lo positivo, entonces, lo que sí les interesa es eso, y ahí es donde viene el gran trabajo, y el gran asunto, donde ahora sí, como nos conocen, como sucede, entonces, ellos saben en qué punto estamos, y también, los maestros ayudan a los estudiantes, para que los estudiantes, puedan dedicarse cada vez más tiempo, a hacer su trabajo para la orden blanca, para ayudar, colaborar, servir, y entonces, en muchos de los casos, hemos visto cómo les abren canales de provisión, a los estudiantes, para que puedan seguir yendo a sus actividades, y dando su donación, y participando, y todo eso, porque son cosas así, son cosas que están, fuera de la órbita, de las cosas humanas, son, por eso decimos que son mágicas, entonces, ya lo tenemos todos, dudas hasta aquí, vamos a decretar, entonces, ahora sí, con este principio, y vamos aquí, a decretar, la llama violeta, nuestro tubo de luz, podemos decir, yo soy cargando, mis vehículos, con la flameante sustancia real, la más poderosa actividad, del amor divino, del fuego violeta, que establece en mí, un nivel de vibración, que impide el ingreso, de toda discordia, yo soy invocando, los santos poderes, del séptimo rayo violeta, para transmutar, consumir, y disolver, la energía, de los individuos, que usan su vida, en un estado menor, al estado, que los maestros ascendidos, y ahí está, ¿verdad? Esa orden blanca, es de seres humanos, aquí vamos a pedir, que se establezca, el rayo blanco, en todos los agentes, de poder, todas las personas, que tienen decisiones, importantes para la humanidad, para que desde su centro, se establezca, la actividad, de purificación, de adentro hacia afuera, hasta que, esa discordia, dejen de alimentar, toda discordia, que ha estado, influenciándolos, podemos decir, yo soy el poder, del cuarto rayo blanco, de la pureza, penetrando, en cada célula, de la mente, y el cuerpo, de los servidores públicos, limpiando, y expandiendo, la claridad, del rayo blanco, expandiendo, la pureza, de adentro hacia afuera, acabando, con cualquier entidad, que se haya metido, en la corriente, de estos individuos, y que se expanda, 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 hasta que no tengan, con que alimentar, más la discordia, gracias padre, muy interesante, nosotros, con todos los decretos, que hacemos, le damos también, esa energía, a seres constructivos, que aunque no conozcan, estos son seres positivos, que ayudan, que educan, que colaboran, que hacen el bien, para esta comunidad, y se expande, a través de los siete rayos, entonces, podemos invocar, como seres humanos, la ayuda, para el ser humano, acuérdense, que todo actúa, por libertad, y nosotros, vamos a usar ahora, nuestra posición humana, para invocar, en nombre de la humanidad, eso si se puede, es un pequeño truquito, podemos decretar, Dios, como ser humano, que reconoce, el poder divino, que pido, al nombre, de todas las almas, encarnadas, que las legiones, del corazón, de la llama, violeta, vayan directamente, a quitar los vórtices, donde se ancla, la discordia humana, a nivel mental, emocional, y etérico, gracias padre, que así es, doy permiso, como ser humano, para que la luz, entre magníficamente, en la humanidad, a remover, las causas y núcleos, de las condiciones discordantes, para que sean reemplazados, en este momento, por causas y núcleos, de resplandeciente, luz cósmica, esta luz, ahora se filtra, a todas las personas, constructivas, de los siete rayos, hacia la conciencia externa, para ser constructivamente, exteriorizadas, gracias padre, que así es, dudas, y para finalizar, vamos a hacer este decreto, que es, que nosotros sabemos, cuál es la perfección, nosotros conocemos, la verdad espiritual, y vamos a decretar, que esa verdad, llegue, e impacte, las mentes, de las demás personas, para que puedan, empezar a vivir, de ese modo, yo cuento, con la imagen verdadera, de lo que la vida, viene a expresar, e invoco, el tercer rayo, de amor, sabiduría, para que se expanden, las mentes, y corazones, de los seres humanos, infinitamente, gracias padre, que así es, dudas, de lo que acabamos, de estudiar, trabajar, no, no, no 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 no